Muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo a la página Merengue Quedibola Sé que nunca te van a querer igual, que el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte, un nuevo amor Ojalá que seas feliz, con un error te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó, y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas por y que él va a estar ahí Escuchando qué vas a decir de mí, de mí Y cuando ves él, con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona a tu medida, y aunque lo quieras o no puedas regresar a mi lado todavía Todavía Chiguetú, Zona Riga, el Tavo, el Patrón, el Patrón Música Son a Riga, el Tavo Son rica, bebé Y cuando lo vences Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Si seremos siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona a tu medida Aunque lo quieras o no puedas Regresar a mi lado Regresar a tu amor Amor, amor Y yo sonaría El tabo El patrón El patrón El patrón El patrón El patrón Gracias por ver el video.